Queridos hermanos y hermanas Feliz Navidad Si la aurora ya de nuevo brilla Hoy el Señor nos quiere recordar, enseñar y vivir que está con nosotros Que Él vino y se hizo hombre para enseñarnos a ser los seres humanos de verdad Lo que Él sueña Porque en la creación el Señor nos hizo hombre y mujer Pero luego se fue desdibujando aquella vida Porque vinieron las infidelidades, las violencias Y esa imagen de Dios que el Señor había creado se desdibujó Pues Cristo Jesús, la imagen perfecta, la presencia perfecta de Dios ha venido Para que nosotros retomemos el papel de ser imágenes de Dios Todo amor en este mundo Del Evangelio de San Lucas, capítulo segundo Versículos uno a catorce Por aquel tiempo, el emperador Augusto expidió un decreto En el que ordenaba hacer un censo de todos los habitantes de la tierra Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirinio gobernador de Siria Y todos iban a inscribirse, cada cual a la ciudad de donde era originario También José, como era de la casa y familia de David Fue desde la población de Nazaret en Galilea a Belén A la aldea de David en Judea Fue a inscribirse con María su esposa Que estaba encinta Estando ellos allí, le llegó a María en el momento del parto Y dio a luz a su hijo primogénito Y envolviéndolo en pañales, lo acostó en la pesebrera Porque no había sitio para ellos en la posada Había en esa misma región Unos pastores que pasaban la noche en el campo Cuidando por turno sus ovejas De repente, un ángel del Señor se les apareció Y la gloria del Señor los envolvió en su luz Ellos se llenaron de terror Pero el ángel les dijo No tengan miedo Les traigo una buena noticia Que va a ser motivo de mucha alegría Para todo el pueblo Hoy nació su Salvador, el Mesías Apareció una legión del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús De caminos difíciles y pobres De nacer en una pesebrera Sitio pobre Llegó para el hombre La riqueza y la luz Sí, porque el que nace Es Dios con nosotros Es el Emmanuel Es el portador de la paz Para todos nosotros La paz que da Dios No es la ausencia de las armas Sino que la paz que nos da Dios Es la gran certeza De que podemos ser hijos de Dios Como Jesús de Nazaret Y tratar de llevar una vida santa Bienaventurada Gozosa Una vida que realmente sea plena Y de la cual nos encontremos También plenos Viviendo como hermanos Viviendo desde la fe Jesucristo entonces En esta Navidad Es para nosotros La paz La gloria La verdad Y por eso Los ángeles cantaron Gloria a Dios Paz a los hombres Los que aceptamos Esta realidad Por eso Bienvenido Señor A nuestros campos Bienvenido Señor A nuestras luchas Y dificultades Bienvenido Señor Porque nos trae La campanada Del gozo Y de la paz Feliz Navidad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén